Yo, 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 yo estoy buscando hacer rapero Yo, 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 este rap está en español Está a punto de estallar, pero no de España De México cabrón, este mexicano te acaba Sale con muchas ansias, y acabar con esta raza Vengo de trabajar, ahora quiero rapear No voy a cansar, no puedo parar, puedo ser perezoso Estar sentado sin hacer nada, mientras me paso de gracioso Si todos fuéramos hermanos, para qué matarnos Lo que pasa, es que me siento como en casa Cuando estoy en las líneas extrañas, en las peores circunstancias Encontré simpatía, en tu valentía Pero soy un pinche enfermo Pero ni me la creas cuando lo digo Es ser la justa en el alza, y mi Dios te salva Meterte conmigo te mata, absorbo tu alma El más serio te manda al espacio con calma Despacio para ser sincero Yo quiero el dinero, pero no me hace caso Me desespero, soy envidioso, pero quiero Ser poderoso, robarte trozos Dejar corazones rotos, si no te gustó, no gastes mi tiempo El más lento en ser violento, sea astuto y métete Un tiro en la frente, espera detente Tendrás que ser retrasado, para hacer algo tan pesado Yo tengo la cabeza dura, soy un necio peligroso No cabe la menor duda, me voy malicioso Yo prefiero ser el más oscuro Ser seguido por los espíritus Que seguir a los espectros Que quedar en ridículo muerto Aplasto a tu enemigo El bosque de la ciba, que se quede pegado Destruye cualquier oportunidad que tenga de ser levantado En el campo de batalla, puedo sacar el arma Y estallar, disparar palabras que envenenen el alma Mi corazón pelea con la mente Yo estoy inconsciente, loco, demente ¡Suscríbete al canal!